Bien, saludos, muchísimas gracias, buenas tardes. Ciertamente continuamos en el municipio de Licey al Medio, donde se sigue desarrollando la paralización por 24 horas, donde varias organizaciones populares de este municipio de Licey al Medio y de la parte baja de Moca están exigiéndole al gobierno la reconstrucción de cuatro puentes, así como la reconstrucción de varias escuelas que están a medio terminar. Los manifestantes dicen que se han reunido en varias ocasiones con algunos dirigentes de este gobierno, pero no han llegado a un acuerdo que puedan solucionar sus demandas. En esta ocasión podemos visualizar que el tránsito está fluyendo de manera normal. También podemos notar presencias policiales en las diferentes calles de este municipio de Licey al Medio. Las calles luces despejadas, el tránsito luce fluido, pero los negocios y centros comerciales de esta demarcación lucen totalmente cerrados. Los dirigentes populares dijeron que dos de sus miembros han resultado apresados. Podemos decir que la población ha captado en un porcentaje muy significativo el respaldo y el apoyo. Todo el sector comercial, transporte, toda la actividad productiva de todas estas comunidades están paralizadas. Eso es un mensaje que le estamos enviando claro al gobierno, a las autoridades, que estas comunidades necesitan de manera urgente su atención. Exigiendo al gobierno que se le dé solución al problema de cuatro puentes colapsados, lo que es en el distrito de Canca de la Reina, que se le busque la solución al problema de agua potable que de hace más de 25 años vivamos sufriendo, el problema del sistema cloacal del municipio de Licey al Medio, el problema de una escuela. Todas las organizaciones populares del municipio de Licey al Medio, ya que son precarias las necesidades que estamos exigiendo. Se están exigiendo varias obras comunitarias, también se está pidiendo rebaja de los combustibles materialmente y de los productos de primera necesidad. Bien, aunque el llamado a huelga fue convocado por 24 horas, los dirigentes populares de esta demarcación, tanto de Licey al Medio como de Moca, la parte baja de Moca, específicamente Canca la Reina, no descartan la posibilidad de que este llamado a protesta se pueda extender. Con estas informaciones desde el municipio de Licey al Medio, en la provincia de Santiago, me despido. Paso contigo. Buenas tardes. Buenas tardes.